La abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, ha desarrollado múltiples enfermedades durante los siete meses de detención. En la celda desde la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, denunció su madre, María del Socorro Delgado, en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Fue dirigido a la vicepresidenta Rosario Murillo, la madre de la Defensora de Derechos Humanos y Presa Política, doctora María del Socorro Oviedo, condenada a ocho años de cárcel, pide misericordia debido al estado crítico de salud de su hija. Después de esa operación, ella no ha estado bien. A pesar de que ha sido asistida, ha tenido asistencia médica, no ha quedado bien. No sé por qué será el estrés carcelario, pero no está bien. Después se le viene una infección urinaria, que también fue atendida por los médicos y no ha podido sanar. Ahí está esa infección que perdura, ha tomado medicamentos cantidad y me preocupa porque tanto medicamento y no prospera. Entonces, por eso yo pues, bueno, falta. Su piel se está deteriorando bastante. No sé a qué se deba. Y lo que más me preocupa es su tiroides. Ella tiene una enfermedad de tiroides desde muy pequeña. Esta enfermedad tiene consecuencias irreversibles. Por ejemplo, pueden hasta salirsele sus ojos, me dijo la introquinóloga. En un momento dado, si no se controla, puede llegar hasta un coma. Entonces, eso a mí me aterra, eso a mí me preocupa, que ahí pueda pasarle cualquier cosa y yo no pueda atenderla. Mi petición es a doña Rosario que tenga misericordia, que me la dé con las medidas que en este caso son, pues, arresto domiciliario, para yo poderla atender, para yo poderla llevar, que llegue el médico a atenderla de todas las afecciones que tiene en este momento, que no ha podido superarla. El deterioro físico de la doctora Oviedo es lamentable, según la señora María del Socorro Delgado, quien agradeció la encarcelación de los últimos reos políticos. También debo reconocer y agradecerle, y agradecerle al gobierno la buena voluntad que tuvo para liberar a cinco personas mayores con enfermedades crónicas, que ya están libres y están al buen cuidado de sus familiares. Eso hay que agradecérselo, y lo digo, pues, de corazón. Yo se le agradezco de parte de la familia y de parte mía en personal, que ya están libres esas personas mayores. Pero sí, yo le suplico a doña Rosario que me dé la clase por cárcel a mi hija para poderla atender. Temos el llamado al gobierno de Nicaragua que se le permita el arresto domiciliar, pero también que haya una revisión y valoración integral también de los otros precios políticos. Es decir, aquí en Nicaragua necesitamos avanzar, necesitamos desarrollar el país. Y no se puede avanzar cuando hay una situación tensa en el país que estamos viviendo. Y si le agregamos a la situación que estamos viviendo en el mundo entero, definitivamente no contribuye. La progenitora de Oviedo tiene esperanza que al final del túnel brille la paz en el país. Así como grandes potencias, Ucrania y Rusia negocian el fin de la guerra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.